Lo que uno tiene que hacer para llegar a los 10 minutos de reproducción Bien, vamos a hablar en el video de hoy sobre las animaciones que hemos visto en el gameplay de FIFA 19 A decir verdad, esto para que le dedique yo un video entero es porque llamó poderosamente mi atención Pero antes de continuar, déjame recomendarte esta aplicación Claro que sí, OneFootball como ya está siendo pues muy 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 chévere promocionarla acá Muchas gracias a OneFootball por patrocinar mi canal, de verdad muchísimas gracias Recuerda que esta aplicación pues te permite saber los resultados de tu equipo, estadísticas Todo en general del fútbol, si no estás pues con esta aplicación no estás al tanto del fútbol No prácticamente Entonces el link de descarga va a estar en la descripción Recuerda que es gratuito tanto para Android como para iOS Así que el link va a estar en la descripción, anda para allá a descargarlo Bien chicos, vamos a hablar sobre las animaciones, distintas animaciones y nuevas que ha agregado FIFA 19 Ya te digo yo que para hablar netamente un video, un video dedicado entero a esto de acá Es porque llamó mi atención Recordemos que FIFA, el mal de FIFA, bueno uno de los males de FIFA Eran esas, como te lo explico, esas zancadas Esas animaciones de zancadas cuando tú dabas el pase Y el cogier balón como sea, esas piernas locas que tenía Bueno al parecer, al parecer, digo al parecer porque no lo he probado yo todavía en mis manos Claro que sí Al parecer pues esto va a ser revolucionado O sea, va a tener una revolución Como podemos ver aquí en esta primera imagen Bueno, en este primer video, mira ese pase de taco Antes no estaba Y ese pase de taco para mí es muy muy real De hecho, a mi parecer, es mi percepción, mi punto de vista Ese pase de taco es más real que el pase de taco EP Mira nada más como lo hace A mí me gusta bastante, te lo juro, me gusta bastante Está chéverísimo Acá tenemos más animaciones Mira, como puedes ver acá Tenemos otra animación de dominio de la pelota Mira como Sané la garra Y de hecho yo lo dije en mi video de análisis Mira como la garra mané La verdad es que es espectacular O sea, a mí me gusta bastante Eso antes no estaba en FIFA Y ahora que lo han implementado pues Como te digo, ha llamado poderosamente mi atención Ya no están esas piernas locas Ya no están pues ese dominio medio loco, medio atontado que tenía FIFA Ahora pues, este año parece que se han centrado en el gameplay A FIFA sí que le hacía falta centrarse en el gameplay Porque FIFA tiene todo el envoltorio bien hecho Todo el envoltorio bien puesto Cinemáticas, animaciones Pero no me refiero a las generaciones en game Sino animaciones en los good scenes Perdón, o sea Esas animaciones del público O sea, todo eso, todo eso O sea, esas cinemáticas muy chéveres Entonces, a FIFA le hacía falta algo de esto O sea, renovarse en el gameplay Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante De hecho No sé si te dejaré por aquí el tráiler De la promoción Precisamente de estos nuevos dominios ¿No? El Active ¿Active? No me acuerdo el nombre Active Touch Ya me acordé Active Touch Entonces, ahí te muestran más o menos Todas las animaciones que han agregado ¿No? Bueno, acá tenemos Una animación de cabezazo Mira Está muy bien A mí me gusta bastante Bueno, la física del balón Ahí no me parece tan buena Pero la animación Cómo salta The Brick Creo que es Y cómo da el pase Está muy, muy, muy bien hecha A mí me ha gustado muchísimo Y que sigan sumando más animaciones Que sigan sumando más animaciones Acá tenemos otra animación Ahora del portero Sacando, pues Del pelotazo ¿No? Un pelotazo ahí Esa animación no estaba antes También muy bueno O sea, muy, muy chévere Que lo destaque acá Acá tenemos Otra animación del portero Cuando va a sacar, pues Del arco ¿No? O sea, cuando va a sacar Después de que Tu rival ha llegado Y no te pudo marcar gol Bueno, pues Un saque de arco normalito Mira esa animación Muy real O sea, se hace para un lado Corre hacia el balón Y lo patea De verdad Muy, muy chévere Muy, muy chévere Vamos a ver acá Una disputa de balón Mira, mira, mira Mira, mira Mira Eso de ahí Ya está en P ¿No? Las colisiones Esto le hacía Le hacía falta bastante De a FIFA Las colisiones Y mira, se ve Muy, muy real O sea, mira como Alexis Quiere dar un pase Pero llega el jugador De Manchester City Y lo bloquea Lo bloquea Y bueno, él pues Se queda ahí Pues trabado Trabado Y pum Se cae Acto seguido Se cae Entonces Muy, muy chévere Ya te digo yo Que para estarle dedicando Un video entero A esto Es porque Vale la pena Vale la pena Acá tenemos Otra animación Bueno, aquí una disputa De balón Muy, muy buena Entre un jugador De Manchester City Y un jugador De Manchester United Mira como se van Peleando con las manos ¿No? Con las manos Esto es muy habitual Verlo a veces En los partidos de fútbol ¿No? Como van disputando Con las manos Quieren sacarse ahí Los jugadores encima Etcétera, etcétera Esa animación también Me parece muy, muy buena Y qué chévere Que la hayan agregado ¿No? Acá tenemos otra animación Me parece que es De dominio exactamente Mira como la domina Ahí O sea, está chévere Mira, mira como la para Con el pie izquierdo Y ya no estaba Con esas piernas Alocadas de antes Ya te digo yo Que FIFA Se ha centrado este año En el gameplay Y al parecer Al parecer Pues Apunta para bien Ojo Que la física del balón Tampoco es que Yo dije en el video pasado Que estaba buena Pero Me puse a analizar mejor Y bueno Hay cosas que no No terminan de convencerme ¿No? En cuanto a la física del balón Hay otros detalles también Como lo dije En mi video también pasado De FIFA O sea, en el anterior Justamente sobre este gameplay Pues dije que Lukaku A la manera de cabecear ¿No? O sea, como que Vuela en el aire Y aparte no gira la cabeza Ni nada Solo hace así Le cae el balón en la cabeza Y pues sale disparado Ese balón Y con una potencia enorme O sea, impresionante Porque eso es totalmente irreal Ojalá lo arreglen ¿No? Bueno, acá hay otra animación En donde Alexis Sánchez Está a punto de caer Pero se para Se para ¿No? Esta animación está Buenaza Esta animación está Buenaza A mí me gusta bastante Alexis Sánchez Está a punto de caerse Pero con las manos Llega el césped Y se vuelve a parar Se reintegra a la jugada Está muy bueno eso también A mí me está gustando Bastante todo esto Bueno Acá podemos ver un poquito Del césped de FIFA 19 Que está muy chévere Bueno El césped de FIFA 19 Pues qué querés que te diga Está muy 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 bien hecho Muy 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 bien hecho Entonces Eso chicos Creo que no se me escapa Bueno, acá tenemos Una animación de penalty Que parece que lo han retocado Parece que lo han retocado Ahora pues para asegurar el balón Tienes que aplastar el R2 Para que el balón pues vaya Al sector que tú quieras O sea, eso de ahí También parece que lo han implementado Lo han retocado Y pues al parecer Al parecer Va a venir pues Un nuevo sistema de penaltis No lo confirmo No he dicho nada Absolutamente nada De mi boca O sea, obviamente Nada oficial Porque yo estoy pues Soy un espectador más como ustedes Que quiere retransmitirles La sensación que tengo Sobre el gameplay Visto No jugado Visto Eso es lo que la gente no entiende Y la gente en el video pasado Me mataba en los comentarios Que se carren Cómo vas a decir Que está bien la física Que ni sé cuánto Que los pases están mal Bueno Esa es tu opinión Por eso pues Esta de acá es mi opinión Yo pienso que los pases Pues han mejorado un poco O sea, no están esos pases alocados Pero por eso Es mi opinión Y cuando ya tengamos La demo De FIFA 19 En nuestro poder Pues Podremos Ya sacar Conclusiones Más veraces ¿No? Conclusiones que digan Bueno Esto es así Esto es asado Y esto es cocinado Entonces Vamos a ver qué pasa Cuando salga la demo De FIFA 19 Pero de momento En mi opinión En mi opinión Ojo En mi opinión Déjame opinar libremente Por favor Amigo P0 Estas animaciones que han agregado Y la física Al momento de dar pase Pues el balón Me están gustando bastante Me están gustando bastante Acá tenemos Una animación Espectacular Donde pues El jugador de Manchester United La agarra con el pecho Y luego la pasa Con el pie izquierdo Y además El jugador que recibe el balón También lo hace De una manera muy natural Me gusta Me gusta bastante No sé qué ustedes piensen La verdad Dejemos los fanatismos A un lado El haterismo a un lado Yo estoy hablando aquí Pues trato de hacerlo objetivamente Pero de verdad Que está muy 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 bien hecho Esta animación Mira cómo la agarra con el pecho Y luego pues La pase con el pie izquierdo Me gusta bastante Me gusta muchísimo Te lo juro Me gusta bastante Acá tenemos Otra animación De dominio del balón Mira 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 cómo la agarra ahora Con el muslo Con el muslo loco Con el muslo Y se ve muy muy natural también Todas estas cositas No estaban antes En ninguna edición Bueno La que yo recuerdo Es de FIFA 14 No estaban No estaban Se ve muy natural El dominio de la pelota Ahora sí Claro que sí O sea Y está Muy 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 bien hecho Y bueno chicos La verdad es que Todas estas sensaciones Que tengo Sobre el gameplay De FIFA 19 De lo que he visto Repito De lo que he visto No de lo que he jugado Así que Si vas a matarme En los comentarios Que sea respecto A mi opinión De lo que he visto Entonces Eso es ahí chicos Me ha gustado bastante Las nuevas animaciones Del FIFA Parece que van a venir Con todo Con todo Así que ojo 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 A mi me está gustando Ese apartado Sobre todo El de Las animaciones No El gameplay En cuanto a la física Al momento de dar pase Me ha gustado Y las animaciones Pues Me explotó la cabeza Muy 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 bien Que hayan agregado Todo esto Por ahí está el trailer Te lo dejaré en la descripción También Así que nada Pues Yo acá me despido Suscríbete Si no lo estás Dale like al video Si te ha gustado Nos vemos en un futuro video Saludos